Bueno, seguramente seas nuevo en el canal y nada más entraste a ver cómo solucionar lo del escape, cómo hacer que se vea bonito y te voy a decir que me voy a demorar un poquito, entonces adelanta a este minuto y segundo y nada, voy a empezar el video ahí. Ahora sí, ahora que se fue la gente nueva, les puedo contar, les puedo decir, hay algo en mi canal que a mí no me gusta. Hay algo que quiero confesar y es que hay un videíto de mi canal que lo detesto y lo odio muchísimo, sí. Y es el video de cómo limpiar el escape o debes limpiar tu escape por esto, no sé qué fue el título que le puse. Y lo detesto porque es el video más visto en mi canal y es el video más hateado en mi canal y creo que es el video como que más boludo, digámosle, que hice. ¿Por qué? Porque te digo cómo limpiar el escape y al final el escape no queda tan limpio y toda la gente me barrea porque la moto está sucia, o sea, es un clásico de mi canal ya. Y entonces, nada, ya pasó como no sé cuánto tiempo, dos años creo de ese video y dije, debería ser el remake de este video. Y dije, oh, ahí estaría, ¿no? Y nada, bueno, esto es muy breve, o sea, si quieren adelantar, adelanten el video hasta la parte en la que empiezo. Pero yo me acuerdo que ese video me conllevó muchísimo esfuerzo porque yo en ese entonces estaba con el problema de la pierna, o sea, literalmente, y no es por que me tengan lástima o algo de eso, pero literalmente yo estaba cinco minutos sentado lijando y me iba y me acostaba otros veinte, media hora tirado así en el piso hasta que me pasaba un poco el dolor. De nuevo, me levantaba otros cinco minutitos así y de nuevo. Y lo mismo para editar, o sea, literalmente yo me sentaba en la computadora, editaba cinco minutos, me acostaba una hora en la cama, volvía y estaba así porque el dolor era insoportable. Y aún así, a pesar de todo eso, yo hice ese video que hoy en día es uno de los videos más vistos del canal junto con el de... El CDI también que fue exactamente igual, o sea, lo edité de la misma forma, lo grabé de la misma forma y fue, si no me equivoco, el primer video viral de mi canal. Viral, vamos a decirlo viral, entre comillas, ¿no? Así que bueno, dije, voy a hacer el remake. Ahora sí, muchísimo mejor, vamos a mejorar todo lo que tenía, digamos, o sea, todo lo malo de ese video lo vamos a mejorar en este video. Bueno, y ahora sí, se viene el remake de uno de los videos más vistos de mi canal, pero esta vez lo vamos a hacer bien, así que... Así que bueno, si están al pedo y, no sé, tienen mucho tiempo libre, les recomendaría que vayan a ver ese video donde hicimos eso antes y luego vengan a ver este como para que digan, wow, mirá todos los cambios. Así que bueno, acá está la escuadra. Obviamente la moto está toda sucia, pero eso es una técnica de marketing que yo utilizo en mis videos. Mostrarles el antes y el después del escape, el antes con la moto sucia, así como que queda fea, y el después con la moto limpia y es como que wow, mirá los cambios que hay, pero en realidad nada más limpia el escape y lavé la moto. ¿Qué vamos a necesitar para esto? En ese video yo utilicé lijas, pueden utilizar lijas, pero en este caso el mío ya está como bastante muy comido. Gemler, ¿qué es el óxido de este escape? Es algo muy normal, tengan en cuenta que tiene la rueda acá y que salta toda la mugre acá y sobre todo se le pega el barro y el barro retiene la humedad ahí y bueno, es muy común que tome este color naranja y que se ponga así, pero les voy a enseñar cómo lo vamos a mantener. Lo vamos a dejar limpito y lo vamos a mantener y que se vea bonito. En este caso, bueno, yo ahora voy a utilizar esto, voy a utilizar esto con la moladora y muy importante, protección visual porque, bueno, si le falta la otra patita, porque esto, los alambresitos salen volando y bueno, sería muy pero muy feo que te salte uno en el ojo. Bueno, y ahora como opcional, póngale un papelito, algo ahí, que no se le vaya a meter muy adentro, ¿no? Pero acá es superficial, nomás como para que no le entre mugre, ahí, así que bueno. Y veo mucho esta duda en el grupo de escubas sobre este abollado en el chasis y sí, es normal, así que basta, no pregunten, amigo. No necesariamente necesitan esto para hacerlo, o sea, literalmente yo lo hacía con lija y agua y mucha paciencia lijando y era suficiente, pero bueno, tengo esta herramienta, así que lo hago con esta ahora. ¡Vale! ¡Vale! Esto ya ha quedado, la verdad que quedó bastante bien para lo que estaba antes, acá como que me falta un poco, ya lo voy a retocar, pero bueno, una vez hecho esto, ya lo hayan hecho con lija, con lo que quieran, se buscan tornillos viejos o cualquier cosa metálica, bolillas, munición, lo que quieran. Y lo que hacen es ponerlo ahí adentro, bueno, es un tornillo muy grande, pero llenan con tornillos, clavitos, cualquier cosa metálica, mientras más chiquitito mejor. Por ahí piedritas también, pero bueno, la gracia es que sea cosas abrasivas, por ejemplo, este también, y este también. Perfecto, tapa acá, tapa acá arriba. Y bueno, la gracia ahora agita bastante, pero bueno, vean esto. No hay mucho viento, se lo está llevando, pero ustedes han visto, ha salido un montón de hollín, hollín que lógicamente va a volver después, pero bueno, ya que sacan la curva, lo limpian un poquitito. Esto voy a hacer lo mismo con la curva y la colectora. Bueno, créanme cuando les digo que de acá ha salido bastante, bastante hollín. No tanto de este, porque este es nuevo, prácticamente tiene por lo menos tres meses, pero lo que es esto, o sea, literalmente la última vez que lo desarmé, toqué, fue la vez que hice ese video. Salió, no sé, un montón, un montón de hollín. Ahora acá se viene algo más, bastante importante, algo por lo que fui criticado también. Y es que acá, para cuidarlo, digamos, porque, o sea, si usted lo deja esto así, no le va a durar ni una semana. Para cuidarlo, se puede hacer dos cosas. O pintarlo con pintura de alta temperatura, que es caro. O lo más complicado, creo yo, de conseguir, y tal vez sería mucho más fácil pintarlo antes que conseguir esto. Es la opción que yo voy a utilizar, porque por suerte yo lo tengo. Y es que voy a utilizar aceite usado, muy importante que sea usado, de una Scania 3800. ¿Por qué del 3800 y no de cualquier otra Scania? Porque este lleva justamente un aditamento que evita que se oxiden los metales dentro de un motor. Entonces, muy importante, por eso les digo yo, creo que es más fácil conseguir pintura de alta temperatura antes que conseguir este aceite de Scania. Por suerte yo tengo una Scania 3800 en mi casa y, bueno, tengo este aceite. Mentira, ¿qué va a ser Scania 3800? Cualquier aceite usado, de motor, de moto, de lo que quieran, en aceite, lo que sea. Lo mojan con un trapito. Bueno, y le pasa a todo esto. ¿Vale? Que quede bien ahí. Y esto. Bueno. Ahora yo voy a llenar de aceite las dos piezas. Y es muy importante que quede bien aceitado. Bien, bien, bien aceitado. Esto no hace falta que lo aceiten acá afuera. O sea, lo pueden poner y después aceitarlo. Pero bueno, yo lo hice acá porque no quiero ensuciar la moto después. Pero, ahí está. Ya ha quedado con, impregnado, el aceite del Scania 3800. Que es un aceite bastante fino. Que se mete bastante bien en la porosidad del metal. Haciendo una aleación química de potasio con magnesio. Potasio. No sé de qué estoy hablando. Julio, me invento cualquier cagada. Yo, boludo, me escuchen, me hacen caso. Así que bueno, esto lo hice en una hora, dos horas prácticamente. Así que nada, ahora me voy a armar todo otra vez. Y se viene el paso final más importante de todos. Que bueno, es hacer que el aceite del Scania 3800 se impregne. Aprovecho este pedacito de video para decirles que el próximo domingo 13 de diciembre vamos a estar haciendo una pequeña rodada al Cadillal. Así que bueno, si quieren más información sobre a qué hora, dónde vamos, dónde venimos, a qué hacemos, qué no hacemos. Tienen abajo el canal oficial de Discord. Donde vamos a estar subiendo toda la info sobre la rodada. O si no, también en su defecto en mi Instagram. Pero bueno, la info va a estar siempre en Discord. Nada más eso. Bueno, y ahora la gracia de esto es hacer que caliente el escape. Se va a empezar a quemar el aceite. Va a tirar una baranda aceite de Scania. Pero en cuanto se seque, digamos, el aceite, ya va a quedar todo protegido. No sé si se ve, pero está sacando humito. Así que bueno, es normal. Otra cosa. Si la moto le empieza a gasear, o sea, si empiezan a salir gases blancos por el escape, es porque seguramente le tiraron aceite por adentro y bueno, se está quemando y es normal. O sea, no se te puede romper una válvula por haber sacado la curva de escape. Como ven, está saliendo una banda de humo. A ver si se ve. Ahí. Bueno. Vean ahí. Incluso está tomando ahí un color doradito y se va poniendo morado, morado, morado y cada vez más doradito para acá. Así que bueno, nada, hay que seguir calentando. Toda esta parte ya como que ha calentado. Ahora va por acá, más o menos. En esos colores no se notan mucho, pero en personas se notan mucho más. Está todo esto así azul. Y por acá está así como moradito. Y por acá atrás ha puesto el color dorado, boludo. Tremendo, tremendo colores, papurri. Así que bueno, obviamente esto mientras más caliente, más se van a notar los colores. Así que bueno, si ustedes quieren que su escape quede así de colorcito, ya saben lo que les tienen que hacer, bro. Por ahí, si en su casa tienen un soplete, le dan con el soplete también, lo calientan mucho más. Obviamente no le den con el soplete sobre el motor, sino que afuera. ¿Me explico? Bien, recién salió de una vuelta. El color que tomó, increíble. Es que no se nota en la cámara, pero a ver si lo... Ve, está así como azul. Ahí se nota. A ver, ahora voy a editar el video. Y así es como realmente lo estoy viendo yo en la vida real o lo más parecido. Acá está la miliki. Pero no me tengo las bolas. Pero... A tomar un color... ¡Nyaa, boludo! Esto debe de falta hasta acá atrás. ¿La ve acá atrás si a tomo un colorcito? No, todavía no. Pero bueno. Esto es así, digamos. O sea, mientras más lo ande, mientras más se caliente esa parte, más colorcito toma ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!